¡Oh, sí! ¡Sangre pálida! Bien, has venido al lugar apropiado. Yarnan es el hogar del trasvase de sangre. Solo debes desentrañar su misterio. ¿Cómo debe empezar un extranjero como tú? Fácil, con un poco de sangre de Yarnan propia. Pero antes necesitarás un contrato. Bien, todo sellado y firmado. Y ahora comencemos la transfusión. Ah, no te preocupes. Pase lo que pase, creerás que solo ha sido un mal sueño. No. 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 Ah... Habéis encontrado un cazador. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Estás maldito! ¡El pueblo está condenado, maldito! ¡El pueblo está condenado, maldito! ¡El pueblo está condenado! ¡El pueblo está condenado, maldito! 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 ¡El pueblo está condenado! ¡El pueblo está condenado, maldito! 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 ¡El pueblo está condenado! ¡El pueblo está condenado, maldito! ¡Al fin! ¡Gracias! 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 Muy bien, hagamos que los ecos sean tu fuerza. Déjame acercarme. Ahora, cierra los ojos. Adiós, querido cazador. Encuent... Bienvenido a G. Muy bien, D. Adiós, querido cazador. Encuentra tu valía en el mundo. ¡Gracias! 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 Sabemos de quién es la culpa. Lo sabemos en Santa... ¡Odolos! ¡Es frío! ¡Gracias! 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 Oh, eres un cazador, ¿verdad? Y extranjero. En vaya lío te han metido. Y encima en esta noche. Toma. Como bienvenida al nuevo cazador. Prepárate para lo peor. Ya no quedan humanos. Ahora todos son bestias hambrientas de carne. ¡Gracias! 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 Bestias por todas partes. Serás una de ellas, antes o después. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué es ese olor? La luz de sangre... me está hablando. Basta para volver loco a un hombre. Basta para volver. 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 Basta para volver.